Bueno, el objetivo principal es abrir las puertas de la fidelidad para que vengan todos los medios, para que nos acompañen todos los funcionarios que quieran venir, sean provinciales o nacionales, y puedan apreciar con sus propios ojos qué es la fidelidad, cuál es el estado en el que se encuentra y cuál es en esencia la verdad en contra de todo lo que se está diciendo por los medios. Por los medios, lo que hemos escuchado, ¿quiénes tienen llegada a los medios? Tienen los que tienen dinero para poder publicar, como en este caso lo han hecho autoridades provinciales como Capitanich, organizaciones no gubernamentales como CLT, personeros de ellos como Douglas Tonkin o Sofía Geinones, que han publicado y han metido terror, han hecho un terrorismo de que la fidelidad corre peligro, de que se la quiere depredar, de que existe caza furtiva. Yo quiero que ustedes vean los caminos, ese es el principal objetivo, que ustedes recorran los caminos de la fidelidad, vean que acá no entra nadie, vean el estado de conservación impecable que tienen siguiendo la misma mentalidad que tuvo don Manuel Rocio cuando vivía. O sea, yo represento a los hijos, yo estoy acá presente en nombre de los hijos de Manuel Rocio y de la mamá de los chicos. Ellos piensan exactamente lo mismo que el padre, quieren que esto sea realmente una reserva natural, pero no quieren que vengan a robarla desde afuera y menos que vengan extranjeros a decirse cuidadores de la fidelidad. Este es un patrimonio que pertenece a la provincia de Chaco, a los chaqueños. No necesitamos que vengan a enseñarnos cómo tenemos que cuidarlo, porque acá está la presencia, acá está la vista, qué es lo que se hizo durante estos 40 años. El único lugar de la provincia de Chaco donde la fauna y la flora permanecen en estado natural y casi virginal. Esto yo quiero que se difunda, que se sepa, ¿no es cierto? Y el intendente de Miraflores ha aceptado la invitación que le hicimos, es uno de los pocos funcionarios, hemos invitado a mucha gente. Nadie quiere venir, porque el que venga tiene que decir la verdad. Y la verdad va en contra de todo ese discurso que inventaron Tonkin, Sofía Geinonen, Capitanich, Mempo Giardinelli y todos los demás escritores alquilados que tiene el poder. Así que nosotros lo que queremos es que se divulgue y que se sepa la verdad. Esto no vale 64 millones de pesos, esto vale 2.700 millones de pesos. Queremos que se sepa también de que los hijos quieren lo mismo que dice el gobierno que quiere. O sea, conservar, preservar, mantener la biodiversidad. Lo que pasa es que el Banco Mundial paga por los bonos verdes o por la captura de monóxido de carbono, le va a pagar a la provincia lo que la provincia no quiere pagar en concepto de precio total. Le va a pagar por año a la provincia. O al organismo que se haga cargo. En este caso nosotros creemos, como lo dice Sofía Geinonen por ahí, que tiene un compromiso firmado con el gobierno de la provincia de Chaco, que son ellos los que se van a hacer cargo a través de una concesión o de cualquier otro zigzag legal. ¿No es cierto? Porque ellos manejan la legislatura. Si han hecho legislar la declaración de utilidad pública sin tener un peso para pagar la fidelidad, no nos cuesta ningún trabajo pensar que van a hacer lo mismo para entregarles después esta ONG que viene poniendo la plata para que salga todo en los diarios y para que parezca que los herederos lo tienen abandonado. No es así. Esto está en un estado óptimo de conservación. ¿Con este cambio de gestión ha influenciado de manera positiva en la causa a favor de los herederos? Bueno, esa era la esperanza que teníamos. Recibíamos con gran alegría el cambio de gobierno nacional y el cambio de gobierno provincial. Pero resulta ser que hasta ahora los resultados son exactamente los mismos. porque a una semana, dos semanas de posesionarse en el cargo el presidente de la Nación, Macri, ¿no es cierto? La primera que llegó a ofrecer tierras en donación fue la viuda de Tonki porque había muerto Tonki en el día 8 de diciembre. A nosotros todavía estamos peleando. Hace más de 100 días estamos peleando para que nos reciban, para que escuchen la verdad de los herederos y sepan que esto es una estafa, que esto no es una dirigencia de protección de un área geográfica de Chaco, es una maniobra de estafa para que se quede alguien a explotar la fidelidad por un precio irrisorio que realmente no es lo que vale. ¿Han recibido apoyo de distintos organismos políticos, organismos también, organismos verdes, digamos, ecológicos? No, hemos recibido apoyo de acá, de la provincia de Chaco, en especial de algún grupo de legisladores donde Marilín Canata ha encabezado, digamos así, una gestión muy importante a favor de los herederos, ha tenido repercusión con Luis Obey, ha tenido mucha repercusión también con Roy Nickis que se ha puesto de lado de los herederos. Vemos que todavía falta que tomen decisiones más importantes a favor de los herederos y que denuncien la estafa, también hemos recibido un apoyo importantísimo del senador Nacional Ángel Rosa, que es chaqueño, y que ha puesto blanco sobre el negro diciendo que esto realmente no es una expropiación, es un robo, que expropiar no es robar, y dijo que no se le puede dar 2 pesos con 50 a los herederos. Le agradecemos al senador Nacional Ángel Rosa, y creemos que Aida Yara también está apoyándonos, creemos que dentro de poco se va a ver el resultado de toda esta gestión de esta gente bien intencionada que no está a favor de esa maniobra que trazó Capitanich con un grupo de gente bastante oscura.